La Asamblea de Santander en representación del diputado reelecto Álvaro Celis Carrillo rindió homenaje a varios ciudadanos oriundos de Charalá y San Gil. El evento se llevó a cabo en el Hotel Posada Campestre. La Orden Luis Carlos Galán Sarmiento, máximo reconocimiento de la Duma Departamental, es otorgada a las personas ilustres en el departamento y que han dejado un gran legado en la comunidad. Entre los homenajeados que recibieron esta orden están Eduardo Fonseca Castro, ex concejal de Charalá, al igual el pintor charaleño Manolo Díaz, Odilio Niño, la docente Arcelina Muñoz Amaya, el músico Rodolfo Martínez y el empresario Óscar Ardila Gualdrón, quien ha dedicado más de 15 años de trabajo al sector turístico en la región. Que el señor Óscar José Ardila Gualdrón ha venido posesionando al municipio de San Gil, Santander como tierra de aventura, de historia y cultura, convirtiendo el turismo como referente nacional y de renombre en el exterior. Cuarto, muchas de sus actividades han quedado inscritas en la historia de San Gil, toda vez que ha construido la misión de convertir a Santander en destino turístico e incentivando como pionero del corredor hotelero de la vía San Gil-Charalá, donde cuenta con el grupo hotelero San Gil, de quien es su fundador. Quinto, que el doctor Óscar José Ardila Gualdrón es un ciudadano de altos valores empresariales y cívicos, que enaltece a los ciudadanos del municipio de San Gil. Es un reconocimiento que me hace la asamblea del departamento, la gobernación de Santander, por 16 años que llevo trabajando en pro del desarrollo turístico de este destino, San Gil Capital Turística del departamento de Santander. Pues lo recibo obviamente con mucha felicidad y me compromete a seguir trabajando cada vez más fuerte, llevando el destino, promocionándolo en diferentes ámbitos nacionales e internacionales, por medios de comunicación también, para que cada día nuestro destino sea más fuerte y más conocido. Otro de los homenajeados con la orden Luis Carlos Galán Sarmiento fue el pintor primitivista Manolo Díaz, quien ha dejado en alto el nombre de Charalá con su obra y trabajo artístico. Yo he mantenido siempre escuelas informales de pintura, donde no se cobra ni un peso. Y pues digamos a muchachos desde los 6 hasta los 20, 30, la edad no importa. Pues digamos el caso es que les guste, que les interese y que tengan sueños y ambiciones. Ve, la gran mayoría de los, todos los que han pasado pues por mi escuela, que digo que serán por ahí un 5% del municipio. El maestro Rodolfo Martínez, creador de la Escuela de Tipa y Cuerda de Charalá, también fue condecorado por más de 30 años de trabajo dedicado a la formación musical y cultural de diferentes generaciones. Y por ella han pasado valores, niños muy valiosos, jóvenes muy valiosos, que hoy son profesionales, que son profesores, que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo en otras partes del departamento. Compartí con Diego Otero porque él conmigo ha trabajado y ha sido mi mano derecha, ha sido un valor. Y con los niños que hoy están concursando, que también a pesar de haber pasado por la escuela, siguen en la escuela y son fuerza para el trabajo que estamos desempeñando.